Ya nos estamos casi despidiendo del programa y sabemos que a esta hora es cuando se dan los reportes y Eterzen está allí un tanto complicada, así que seguramente la tendremos el próximo jueves. No voy a dejar de decirle gracias a Hechizo de Mujer que me viste todos los jueves, porque siempre si no después me olvido, Andrea de la Peluquera, y también a la gente de Flaming que nos da los alfajores Habana para obviamente agasajar a nuestros invitados antes de que se vayan. En este momento hacemos casi que las conclusiones. ¿Cuál sería el mensaje en medio de esta semana que le tocó protagonizar? Si se quiere, porque estuvo en todos los medios, Adrián. Bueno, creo que el que dije recién, que hay que aprender a convivir con el virus, tenemos que tener responsabilidad social y tratar de hacer las cosas lo más responsable posible, porque hoy nos hemos afectado con los casos que hubo ayer, es como para llamar a la reflexión de que tenemos que cuidarnos, aceptar las medidas que dicen, el distanciamiento social, barbijo, el lavado de las manos. No reunirse, si no hay que reunirse. A veces es doloroso, pero hay que aceptarlo. Meli. Bien, que sabemos que estamos pasando una situación difícil, los jardines los entendemos, por eso acompañamos a los concejales y les dijimos que esperemos, que no era el momento. Pero vamos a seguir pidiendo, porque como viste, Adrián, tenemos que aprender a convivir con el virus, y porque no sabemos una fecha exacta de cuándo puede haber una vacuna o una cura. Así que hay que aprender a cuidarnos. ¿Los papás los siguen apoyando cada vez más difícil? Con las ventas. Nos estamos manteniendo con ventas los jardines. Hoy, ya septiembre, sin fecha de vuelta ni esperanzas, vendemos. Vendemos de todo, así que, bueno, ayudarnos, compren más. En las redes, las encuentran, digamos, todas las ventas. Sí, cada jardín tiene sus redes sociales, y los medios nos van ayudando también, pero hay de todo, pastas, tortas, pollos, lo que busquen, vendemos. Doctor. Nada, resumió Adrián un poco lo que vengo diciendo siempre. Respetar las medidas de distanciamiento social, uso del barbijo, lavado de manos, no hacer lo que no tenemos que hacer, hacer lo que todos estamos ya repetidamente diciendo. Y yo creo que en esto de aprender a convivir con el virus, lo primero que tenemos que hacer es vivir. Y si nos ponemos en riesgo, si nos ponemos en riesgo, hay mucha gente que no va a poder convivir porque no va a vivir. Se pone en riesgo de vida. Y yo, particularmente como médico, por lo menos en mi juramento hipocrático y ético, no tengo el descarte de ninguna persona, por más que tenga más de 80 años o comorbilidades. Eso también nos puso, porque parecería que... Porque parece que porque tiene más de 80 años o comorbilidades, es esto, y hoy llevamos casi 9.000 personas en la Argentina que vienen perdiendo la vida por culpa de este virus. Hay mucha gente que dice que no, que los números, que sí, que no, que sí. Lo real y concreto es lo que informa, que es la cifra más real y más concreta de lo que impacta la pandemia. La cantidad de fallecidos que hoy por hoy tiene la Argentina. Para mí ninguna de esas personas es descartable. Muchas gracias por ese mensaje. Muchas gracias a todos, porque cada uno tiene su actividad y obviamente tiene que atravesar y enfrentar esta pandemia. No me quiero despedir. Ella va a saber porque se lo mando. Un saludo muy, pero muy grande a Maya Campo, a la licenciada en Psicología Maya Campo, que nos acompaña en muchas ocasiones para entender cómo afrontar todo este desafío que nos toca hoy. Un saludo y un abrazo muy grande, porque está atravesando por una situación complicada, pero ella tiene todas las características para sobreponerse. Un saludo muy grande. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, como siempre lo decimos aquí por la pantalla de Nex y por Radio El Espectador, en el otro lado de la pandemia. Muchas gracias. Auspiciaron el otro lado de la pandemia. Aprisa. Estudio Pedrotti. Gestalt. Sindicato Luz y Fuerza. CGT Rafaela. Calo Distribuciones. El Abasto Verdulería. Centro Humanicer. Marcelo Tuninet de Asesoramiento, Limpieza y Desinfección Institucional. Almacén de Quesos Santafecinos. RIMAX Confianza. Centro Empleados de Comercio. TSA Bursátil. Colegio de Podólogos de la Provincia de Santa Fe. Y Senador Alcides Calvo. Aplausos. Gracias por ver el video.